Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es si beber agua de limón, agua con limón, cura enfermedades, porque seguramente habréis visto muchos vídeos por ahí diciendo, bueno, que te cura del cáncer, que mata a los bichos, que podamos tener la gripe, que además es protectora para nuestro riñón, que además es una limpieza de nuestro organismo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que contiene el agua de limón, el agua con limón, cómo se toma, si se toma caliente, fría, templada, helada, y si es mejor tomarlo por la mañana, en cualquier momento de día, y cuáles son sus beneficios reales y cuáles son unos mitos o que no están testados científicamente. Así que si te gusta el agua de limón y lo consumes habitualmente, estaros atentos porque comenzamos. Bueno, porque no tiene ningún misterio. Se coge agua y se exprime un limón y ya tienes tu agua de limón, que luego le quieres echar las rodajitas dentro también, pues para que le aporte sabor o echarle un poquito de menta, etcétera, pues perfecto. Hay muchas formas de hacerlo, incluso algunas personas, pues claro, como ya os adelanto que el limón prácticamente no tiene azúcares, el zumo de un limón, a diferencia del zumo de una naranja, pues no tiene prácticamente azúcares. Por lo tanto, para aquellos que sois diabéticos, es una muy buena opción de consumo de vitamina C y no consumir azúcares. Aparte, los limones tienen ácido fólico y tienen diversas vitaminas, pero en unos porcentajes muy bajos. Es decir, si yo me tomo el zumo de un solo limón, tengo el 21% de los requerimientos diarios de vitamina C, mientras que si consumirá de folatos, de ácido fólico, pues es simplemente el 2%, ¿vale? Pero es una muy buena opción para el consumo de vitamina C. Ya sabéis que la vitamina C es un antioxidante y un antiinflamatorio y, como el resto de flavonoides, pues ayuda a nuestro organismo a desprenderse de los radicales libres y es una buena opción para ayudar a nuestras defensas a estar más fuertes, más potentes y a prevenir o combatir las diferentes enfermedades. Claro, de ahí a que si yo me tomo el agua de limón no voy a tener nunca más gripe, pues obviamente hay un abismo. Bueno, ¿qué cositas ciertas del agua de limón están testadas científicamente y son reales y es nuestro consumo? Pues en primer lugar es que le da un toque diferente de sabor al agua y hace que, digamos, sea menos aburrido beber agua. Por lo tanto, a aquellas personas que les cuesta beber agua, pues es una muy buena opción de su consumo porque le cambia el sabor y, además, pues no le aporta ningún otro problema, ni grasas, ni azúcares, etc. Sobrebeberlo por la mañana, mediodía o por la noche, lo ideal es beber agua durante todo el día. Oye, que yo me quiero tomar uno por la mañana porque me gusta, porque me refresca, porque me da un buen aliento, etc. Oye, pues estupendo, maravilloso, pero que lo puedes tomar en cualquier momento del día. ¿Fría, tibia o caliente? Pues tampoco hay ningún argumento científico para decir cuál es la mejor. En cualquier forma que a ti te guste tomarla, es beneficiosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿es que si es muy frío no funciona la vitamina C? Pues sí, sí funciona. Y si es tibia también no. Y si se calienta, ¿desaparece? Pues no, no desaparece. No se van las vitaminas en el aire, ¿de acuerdo? Más cositas. ¿Es buena para mi riñón? Pues mira, en primer lugar, consumir agua siempre es bueno para el riñón. Y en segundo lugar, sí que es cierto que el consumo de citratos reduce la producción de piedras en el riñón. Por lo tanto, para aquellas personas que sois propensos a tener litiasis renal, es decir, piedras en el riñón, sí que es una buena opción para reducir su producción. No es que elimine las piedras, pero sí que favorece que no se produzcan tanto estos cristales de oxalato cálcico, de estas piedras de calcio que se producen en el riñón. ¿Sirve para eso, limpiar mis riñones? Pues no, eso no hay una limpieza de los riñones. Ya sabéis que tenemos varios vídeos sobre la limpieza hepática, la limpieza pulmonar, pero no existe una limpieza como tal, es decir, nuestro organismo no es que entre agua y dice ¡Uy, pues esto he hecho los desechos! No, no, no es así, ¿de acuerdo? No funciona de esta manera. Oye, ¿es buena para combatir el cáncer? Pues no cura ningún cáncer, ni además hay argumentos científicos que digan que beber agua de limón va a prevenir esto. Es decir, si yo me bebo el agua de limón y luego fumo, no hago deporte y estoy consumiendo hamburguesas todo el día, pues al final es que tengo probabilidades de tener un cáncer, por lo tanto, no me va a hacer esto. Si yo prevengo, si yo me tomo el agua de limón y lo que estoy consiguiendo es hacer otros hábitos saludables de vida, pues sí, voy a prevenir, pero como puedo prevenir, cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, no cura el cáncer, ¿vale? Cositas que hay, por ejemplo, ¿es cierto que consumir agua de limón es malo para mi esmalte dental? Pues ojo, sí, si estoy consumiendo agua de limón habitualmente o cítricos en general, pues pomelo, naranja, continuamente para mis dientes, sí que daña el esmalte. ¿Cómo lo puedo evitar? Pues bebiéndolo en pajita o simplemente haciendo un buen cepillado de dientes tras su consumo. ¿Es bueno para mi sistema cardiocirculatorio? Bueno, pues el consumo de agua es bueno para nuestro sistema, no tiene otra alternativa, pero ni baja la presión arterial ni va a producir otras alteraciones en mi corazón que vaya a prevenirlo de otras enfermedades. Así que, por lo tanto, si quiero consumir agua de limón, perfecto. Oye, ¿lo puede consumir todo el mundo? Sí, todo aquel que quiera puede consumir agua de limón. Oye, ¿y le echo azúcar o no? Pues preferiblemente no. Si al final le quieres dar un toque más dulzón, pues bueno, y te lo quieres tomar, pero que sepas que ya estás metiendo azúcares de uso libre para tu organismo. Por lo tanto, lo ideal es no echarle azúcar. ¿Que le quieres dar un toquito, un toque más dulce? Pues le puedes exprimir un limón y exprimirle una naranja, que esos azúcares de naranja siempre van a ser mejores que el azúcar que le eches tú libremente. ¿Le puedo echar la cáscara? Sí, no hay ningún problema. Y me puedo comer incluso la cáscara, que hay gente que dice Pues me como un poquito de té, se toca amargo y me gusta. Sí, no pasa absolutamente nada. Lo único, pues hay que lavar bien los limones. Y sobre lo que hemos comentado, fría, caliente, como más te guste a ti. Pero, por favor, sí, consumir agua. Y si para evitar el aburrimiento de estar bebiendo agua, sobre todo a aquellos que os cuesta, le quieres echar un zumito de limón, maravilloso. Pero que sepáis que esta es la evidencia científica sobre el agua de limón. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.